Repasamos ahora la información destacada esta mañana de la agencia de noticias TELAM. Afirman que la deuda dejó de ser un problema estructural para el país. Los indicadores de la deuda pública siguen mejorando y todo indica que el endeudamiento dejó de ser un problema estructural para la economía argentina, según un informe privado. La deuda alcanzó 41,8% del Producto Bruto Interno, el PBI, en 2011, 3,5% menos que en 2010 y el menor valor desde mediados de 2009. Según un informe de Ecolatina, el ratio deuda pública PBI viene descendiendo continuamente tras el pico alcanzado en 2002 del 149%, especialmente luego de la reestructuración de 2005. Además destaca que los pasivos denominados en moneda extranjera, que en 2001 alcanzaban a 97% de la deuda total, hoy son solamente del 60%. Es la información destacada de la agencia de noticias TELAM.